Pésimo día, la verdad que la oposición mexicana está viviendo un pésimo día. Primero AMLO tuvo esta ruptura con la oligarquía española que ha saqueado no sólo a México sino a América Latina, la adorada oligarquía española por parte de los conservadores mexicanos, sino que ellos esperaban que en la visita de John Kerry, el enviado climático de Estados Unidos, hubiera una regañiza al presidente López Obrador y no resultó como tal. Por el contrario, Kerry vino a ponerse a las órdenes, lo que Estados Unidos pueda colaborar en lo que pueda ayudar, reafirmando este sorpresivo respaldo que habíamos visto en Ken Salazar. No fue pues una iniciativa del embajador estadounidense, sino una instrucción. Y Kerry vino a respaldar también la reforma eléctrica del presidente López Obrador en respeto a la soberanía. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole Luis. Muchas gracias que están viendo estos videos. Invitaciones a suscribirse, darle like al video, pónganle ahí a la campanita para que les notifique. Gracias por todas las formas y comparten el video por todas las formas en la que nos ayudan. Bueno, pues no, no hubo regañiza como esperaba la oposición mexicana, que iban a venir a reclamarle para nada. Al contrario, Estados Unidos quiere colaborar, incluso se va a crear un grupo de trabajo. Ahorita veremos todos estos detalles de la visita de John Kerry, el enviado de Biden para temas climáticos. Ya había venido, ya había hablado bien de AMLO, recordemos una gira que hubo en el sureste mexicano. Ahora vuelve a venir y se vuelven a llevar el chasco al interior. Porque finalmente, pues Estados Unidos respaldando, ayudando lo que pueda ayudar a echar la mano sin meterse en lo que México legisle. O sea, sí, así de claro. Antes de pasar a esos detalles, fíjense que un amigo ha escrito este libro sobre, pues, la importancia de ayudar a los más necesitados en momentos de exclusión social, en momentos en los que la, pues, la sociedad se cierra. Y, pues, estamos viviendo en México un momento también en el que hay que ver por los que más necesitan. Entonces, está disponible ya en Amazon, ahí pueden ustedes encontrarlo. Son 35 pesos mexicanos, un peso y tanto, dólares, un euro y tanto. Está disponible, si usted quiere verlo, dejo los detalles en la descripción de este video. Bueno, fíjense, entonces, vamos rápidamente. El presidente López Obrador lo había dicho, pero hay quienes no quisieron hacer caso. Porque también es que luego el odio nubla el razonamiento de las personas. El presidente ya había dicho, miren, la visita de John Kerry a México no es una muestra de que Estados Unidos esté preocupado. Eso lo dijo el presidente López Obrador el martes 8. Él aseguró que México es independiente en aquel momento, que había buenas relaciones y que, pues, no, no, que ellos han sido respetuosos de la soberanía de México. Fue lo que dijo el presidente López Obrador. Entonces, él aseguró que no era una muestra de preocupación. Bueno, tan no lo era, sino que la realidad es que Kerry venía ahora sí que a reforzar lo que dijo el embajador y a echar la mano a México. Porque debe haber algunos acuerdos por ahí. Miren ustedes la imagen del presidente López Obrador en Palacio Nacional. Esto salió por la tarde. Seguramente le amargó la cena a más de uno en México en oposición. Dice el presidente, me reuní con John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima. Y como siempre, hablamos con franqueza y respeto. Y ahí está, miren usted, la imagen de Kerry, que fue titular del Departamento de Estado en algún momento, y el presidente López Obrador. Para que vean ustedes la regañiza que se llevó a AMLO. Estaban ironizando algunos en, pues, es que la oposición esperaba que hubiera, no hay absolutamente nada. John Kerry vino a decir lo siguiente. Vamos a ver lo que dijo John Kerry, que es respeto a la soberanía y lo que Estados Unidos puede ayudar con todo el gusto del mundo. de satisfacer las necesidades de la industria en México que quieren trabajar de la manera que trabajan otras empresas en todo el mundo. Así que estoy muy entusiasmado con la posibilidad de poder ver cómo los Estados Unidos están preparados para ayudar. respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Graham, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo, y esperamos hacer esto en el momento en que el presidente sigue trabajando en estas reformas. Pues ahí está. Kerry también aseguró, es que los Estados Unidos tienen muy claro que México es enormemente rico en este tema de las energías renovables. Kerry remarcó en esa conferencia de prensa, citaba la jornada, que México está bendecido con bienes energéticos que otros países no cuentan, como es el sol, el viento, la geotermia, la hidroeléctrica e incluso los combustibles fósiles. La posibilidad de tener básicamente una red moderna hace que sea muy claro para nosotros. Sé que el presidente López Obrador tiene una visión de esto y en todo el mundo los países están moviéndose rápidamente utilizando energías renovables. Entonces, ellos tienen claro eso. O sea, tienen que apoyar al presidente mexicano en su reforma para poder entrarle también en determinado momento al tema de las energías renovables. Toca, digamos, callarse. Aunque Kerry obviamente dijo también que Estados Unidos insta a México a garantizar que la reforma eléctrica respete los términos del T-MEC. Desde luego que no se infrinja el tratado comercial. Expresaron sus preocupaciones de que no vaya en contra del T-MEC. Esto lo dijo en una entrevista. Que lo citaba la agencia, por cierto, la agencia Bloomberg y Reuters también. Obviamente que no vaya en contra de quitarle a empresas estadounidenses, todo eso. El propio Marcelo Ebrard habló abundo sobre este tema. Vamos a ver lo que decía Marcelo Ebrard a la salida del Palacio Nacional al término del encuentro. Comunicado más tarde, pero la parte esencial que les quiero decir es que lo que sea convenido es que hagamos un... La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias. Electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, etc. Con energías que no sean o que no consuman fósiles. Hoy en México la producción de energía de CFE tiene más proporción de energías limpias que la que produce el sector privado. Pero esa no es la discusión. La discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos tres años y los siguientes días para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos. Esto ya lo habían hablado en Palenque. Ya se había llegado un acuerdo, si por ahí lo tienen ustedes, de la cumbre de líderes de América del Norte. Ya son acuerdos que ya se tomaron. Entonces ahora yo creo que la parte sustantiva es que se acordó formar un grupo de trabajo, un task force entre México y Estados Unidos para tener un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad. O sea, ¿cuáles serían las acciones que podamos tomar juntos? México ha planteado muchas cosas, lo vamos a tratar de reflejar en el comunicado sobre este tema en particular. Entonces para sintetizar, fue una reunión donde cada quien... Pues él lo dijo, ojo, como al celebrar, los próximos tres años Estados Unidos quiere trabajar con México en el tema de las energías renovables en las que México es inmensamente rico. O sea, no se quieren quedar fuera, saben que tienen que estar con la reforma del presidente López Obrador para empezar desde ahorita. Pues bueno, malas noticias para la oposición mexicana. No, no hubo regañiza, por el contrario, vinieron a decir a las órdenes porque el que nos interesa trabajar es contigo. Gracias por estar en este canal y por ver estos videos.